¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Estamos ya? ¿Fin de mes? Vamos, casi fue el fin de mes, nos faltan cuatro días para fin de mes y empezamos ya a prepararnos para hacer nuestro examen de conciencia, que ustedes me han pedido que les recuerde antes porque el último día se queda mucho, mucho, mucho. Así que empecemos hoy día con todo este ejercicio de la mente cómo ha estado el amor, cómo ha estado nuestra mente, hemos estado positivos, hemos estado negativos estamos impacientes, cómo estamos en el amor del Señor. Bien. Y hoy día vamos a ver qué nos dice nuestro querido apóstol, qué es nuestro querido amor de los amores. Mira lo que nos dice. El Señor te dice que su yugo es bueno y su carga digera, que no tengamos miedo, que Él está junto a nosotros. Palabra de Dios. Mi yugo. ¿Sabemos que tenemos que tomar la cruz de cada día? Si Él lo dice. No dice, vengan a mí, pasen los regios, no van a tener problemas, una vía al divicio y paz, como hoy día el mundo quiere. El mundo quiere hoy día que vivamos así como animalitos, a nuestro instinto, como queramos. Si es que tú eres dueño de tu vida, ya estamos dueños de mi vida, sí, pero si te molesta lo que tiene adentro, mátalos, da lo mismo. Hermano, yo soy dueño de mi vida, pero no lo que está adentro. Y el aborto, recordemos, asesinato. Que no, no queremos usar esa palabra, pero usémosla. Tengamos claro que es eso. Ya, y no, que sí, que a lo mejor, que las coincidencias. No, estamos matando un ser vivo. ¿Qué significa matando un ser vivo? Así que, ojo, con ese divertinaje que el Señor quiere que estemos hoy día no viviendo. Él vino a otra libertad. Nos vino a dar otra libertad, no el divertinaje de hoy. El Señor no quiere eso, hermanito querido. Así que veamos, ah, hoy día nos dice, la carga es ligera. ¿Por qué? ¿Por qué la lleva Él? La tengo que tomar y asumirla. Y no empezar a pedir disculpas. No, yo quiero eso otro. Pero, hay tantas, ah, que uno dice, Señor, mi cruz, no, yo quiero otra. El Señor dice, elige. Y al final elige uno la misma que tenía. Ven, si el Señor no te va a dar nunca más lo que tú puedas tener. Nunca va a haber un peso más que el que tú puedas tomar. Y más encima, Él ya te da las herramientas para eso. Así que tengamos fe, hermano, y tomemos nuestra cruz de cada día. Digámosle, vamos, Señor, contigo todo es posible. Voy a cantar, cantar, cantar. Voy a gritar, 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 voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, 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 voy a cantar. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Voy a cantar, 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 voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar, en su presencia voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios.